hola amigos de youtube bienvenidos nuevamente a william gameplays espero que estés de lo mejor te traigo una muy buena noticia playstation plus el modo online va a estar gratis este fin de semana sábado y domingo el modo para que juegues online es totalmente gratis ya me llegó la notificación de sony nos vamos a las notificaciones aquí está antes que todo mira aquí está el título de playstation plus juega online gratis este fin de semana del 27 al 28 de agosto vamos a entrar y me llegó hoy en la mañana entramos y vamos a ver el comunicado de sony mira el día hoy 25 de agosto juega online gratis este fin de semana del 27 al 28 una de la diversión este fin de semana mientras abrimos es el emocionante mundo del multijugador online a todos los propietarios de playstation 4 y playstation 5 es decir si no tienes una membresía activa vas a poder jugar online con tus amigos ok esto va a empezar a funcionar desde el día sábado 27 de agosto a las 0 horas ok hasta el día 28 domingo hasta las 23 con 59 casi hasta las 12 de la noche los juegos se venden por separado ok qué significa esto no es no es playstation plus que ahora vas a descargar los juegos ahora vas a jugar y que el extra el otro no 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 son los juegos que ya tú tienes por ejemplo fifa calos duty cuál más y fútbol por mencionar unos aquí among us de una manera rápida estos juegos vas a poder jugarlos online pero los juegos que vienen incluidos el juego del mes los juegos de los catálogos no los vas a poder jugar te van a seguir o si ha tenido o si has tenido membresía anteriormente los juegos que están actualmente con el candadito porque no tienes una membresía activa no lo vas a poder jugar sólo es jugar online así que que quede muy claro y bueno a disfrutar de estos dos días de playstation plus modo online totalmente gratis adiós